No te creo, no creo que seas tan real. Me acerco a ti, tiembla a rozar tu piel, tengo miedo de que estalles en mi realidad y te disuelvas en mis sueños y se diluye mi mundo, ese que cree en ti y para mí. No te creo, me pareces como la vida, perfecta, complicada, sencilla, caótica, ordenada, valiente, mirosa, bella, eso sí, siempre bella. No te creo que seas para mí, ese amor que busqué y en ningún lado encontré, porque estaba guardado dentro de ti y andaba escondido muy adentro de mí. No te creo, tampoco creo, debas creerme a mí.